Y hoy tempranito usted sale, ahorita lo va a ver cuando salga a la calle, está así todo tranquilo, casi casi que abandonado, bueno, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Bueno, pues no hay clases, ¿cómo que no hay clases? Si no ha habido clases en las últimas semanas, se han suspendido, bueno, pues sigue la suspensión de clases, este viernes 17 no hay y el próximo lunes 20 tampoco. En el caso de hoy, dice el IEBEM que porque se va a llevar a cabo el proceso de descarga administrativa correspondiente al segundo periodo de evaluación, los maestros van a estar ocupados en este tema, así es que los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, así como de educación normal, no tendrán clases el día de hoy. Y como el 21 de marzo cae en martes, bueno, pues ya sabe la manera en que aquí se ajustan los días y el 20, lunes 20, no habrá clases tampoco con motivo del aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Todas las actividades se van a normalizar el martes 21 en las, todas las escuelas, son casi dos mil, son mil novecientas escuelas en las oficinas administrativas, los profesores también, todos, todos regresan a la actividad académica el próximo martes 22, martes 21. Cuando debería ser el día de que no haya clases, bueno, ese día regresan a las labores. Ahí está, mire, abandonadas, usted se para y puede alcanzar a oír el canto del grillo. ¿Qué es eso? El zumbido de una mosca, cosa que no puede ocurrir cuando están los niños ahí dentro de las escuelas, ¿verdad? La algarabía, el escándalo, bueno, la vida misma en las planteles escolares hoy, hoy estará de descanso.